Había una vez un equipo de la facultad de filosofía que tenía que jugar un partido contra un equipo de la facultad de derecho Había una vez un equipo de la facultad de filosofía que tenía que jugar un partido contra un equipo de la facultad de derecho para ganar una beca Había una vez un equipo de la facultad de filosofía que tenía que jugar un partido contra un equipo de la facultad de derecho para ganar una beca y ambos tenían que decir a tu juego tiramos una moneda si algo ahí es así fue su historia, la tiene que saber después abajo porque la tengo que ver a veces un equipo de facultades que tenía que estudiar para ganar una vez para ganar una vez y los dos tenían un estilo diferente gracias